Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. No es un Helsinki Diaries, pero tiene mucho que ver. Este canal lo reavive, no sé si se dice así. Vaya que volví a retomar, que tenía como tres vídeos así sueltos. Y bueno, vuelvo a mi canal de YouTube, vuelvo para contar unos tips sobre mi Erasmus en Finlandia, que yo creo que van a venir muy bien, porque a raíz de mis vídeos de YouTube me han hablado por directo de Instagram para preguntarme algunas dudas, porque van a realizar su Erasmus en Finlandia. Entonces he pensado que puede ser muy útil. No estoy en mi casa, la de mis abuelos en Galicia. Mi abuelo es galleguino. A mí me encanta venir todos los veranos a sus tierriñas. Y aquí estoy en la aldea. Mira, os voy a enseñar un poquito y comenzamos el vídeo. Allá va. Al menos tengo aquí como una chuletilla, porque no quería olvidarme de nada. He hecho unos bloques. Si os interesan todos los bloques veis todo el vídeo. Y si os interesa uno en concreto, pues igual pongo el minuto. Sí, sí, lo voy a hacer. Voy a poner el minuto en el que está ese bloque. Vuelo, ropa, calzado, comida, transporte, alojamiento, gente, actividades, clases y asignaturas. Empezamos con vuelo. A mí me costó caro. Finlandia es un país caro al que viajando desde España es muy difícil conseguir ofertas y encima para los días que yo quería. Como yo tenía que llegar sí o sí para la Orientation Day y tal, tenía que llegar una fecha que de esa semana elegí el día más barato. El vuelo era Madrid-Gelsinki y es el que, hablando con la gente allá del Erasmus, cogió la mayoría de españoles. Y en mi caso, que era de Pamplona, bueno, si visteis el primer vídeo, yo cogí un autobús de Pamplona a Madrid, que la verdad que me cuadraba muy bien luego con el horario. Así que esa es la combinación que la mayoría de gente de España coge. Tema, ropa. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Ropa muy abrigada. En mi caso fui en el segundo semestre, de enero a mayo. Yo pasé de mucho frío a primavera. O sea, que iba saliendo el sol, te ibas quitando las capas a los cebollas. Y bueno, a ver, que me enrollo mucho. A ver. No te enrolles, que te enrolles más. Es que una persiana. Ya, ya. Ven, ya está abierta. Vale. Abrigos. Yo me llevé dos. Uno que era tipo esquí, rollo abrigado. Y otro de Zara, que ponía cold temperatures. Y la verdad que me abrigó más el abrigo de Zara. ¿Qué queréis que os diga? Me lo compré más. Por bonito que por abrigado. Y al final lo acabé usando mucho más por abrigado que por estético. Guantes. Me llevé unos de esquiar para la nieve potentes. Y me llevé otros térmicos del Decathlon. Que eran táctiles. En enero o febrero me ponía los dos. Estábamos haciendo una ruta y quería usar el Well Maps para lo que sea. Me quitaba el de la nieve y usaba el táctil. Que la verdad que me venía súper bien. Al final eran muchísimo más prácticos para el día a día. Los térmicos. Gorros. Gorros. Muchos gorros de todo tipo. Yo me llevé muchos gorros pero porque me encantan. Camisetas térmicas del Decathlon. Leotardos térmicos. La verdad que ropa térmica me vino de lujo. Porque luego encima te pones una camiseta. Aunque sea de manga corta y se vea toda la térmica debajo. Os aseguro que os va a dar igual. Porque es que hace frío. Vas mona y te puedes vestir bien. Y te pones tus camisetas de manga corta o lo que quieras. Pero llevas debajo una térmica. Y para los pantalones más de lo mismo. También os recomiendo estos parches de calor. Que apretando esta cosita metálica que veis. Se quedaba como todo craquelado. Desprendía calor. Entonces esto lo tenías junto a ti. Y la verdad que me ha salvado de más de un apuro. Y esto más de lo mismo del Decathlon. Pasamos al bloque calzado. Os cuento. Me llevé unas botas de nieve. Que tampoco las usé mucho. En la ponía me las llevé. La verdad que fue un tema que me rayó mucho. Porque yo tenía pensado comprarme las botas allá. Pero dije bueno mira me voy a llevar unas que tenía en casa. Si las tengo que tirar las tiro allá. Porque os aseguro que tenían muchísimos años. Y si me valen pues me quedaban bien y tal. Pero luego igual estoy pisando nieve. Y digo que horror de botas. Pues me compraba otras ahí en tiendas de segunda mano. Os recomiendo la tienda de UF. Que la hay por todo Helsinki. Yo me compré alguna que otra cosilla. No os apuréis. Si de repente os queda una semana para iros al Erasmus. Y no tenéis guantes térmicos. Ropa, calzado, X. Es que en estas tiendas hay de todo. Es de gente finlandesa que lo deja ahí. Que el precio está bastante bien. Es un precio asequible. Entonces yo las recomiendo mucho. Pero. Dos botas de vestir. Que las usé muchísimo. Deportivas para hacer deporte. Y unas vans. Pasamos al bloque. Comida. ¿Qué os voy a decir de la comida? Comprar en el supermercado es cara. A mí que me encanta la fruta. Y soy una fruit lover de toda la vida. Me podría alimentar a base de fruta. Sufrí un poco. Porque era muy cara. Es lógico. La mayoría venía de España. Y pues la naranja de Valencia en Pamplona. Tiene un precio X. Adaptado al precio de transporte. Pues de Valencia a Pamplona. Pues imaginaros un precio de transporte. Desde Valencia hasta Helsinki. Pero. 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 Hay algo positivo. Y es que por ser universitario tienes muchísimos beneficios. Pero una pasada. La cantina de mi universidad. Ya os conté en un vídeo que es que comías por 1.97. Primero. Segundo. Pan. Agua. Bueno. En fin. Una maravilla. Tenías unos comedores en el centro de la ciudad que se llamaban Unicafé. Que comías por 2.50. Agua así. Ese es el precio estudiante. Si vais de Lasmus a Finlandia va a ser vuestra segunda casa para comer. Está muy bien. A mí me gustaba mucho cocinarme. Pero es que tener esta opción es maravilloso. Te salía mucho mejor comer en la cantina o en el Unicafé que casi en casa. Pasamos al tema transporte. Os recomiendo 100% cogeros el abono mensual de HSL. Que es la empresa de transporte allá de Finlandia. Tú tienes la tarjeta y yo pagaba 30 euros al mes por ser estudiante. Y tenía viajes ilimitados en autobús, tren, tranvía, metro, ferries. A las islas que hay enfrente de... Bueno, que pertenecen a Helsinki. O sea, es que era una locura. En la zona A, B. Mi universidad, el centro de Helsinki y donde yo vivía. Luego la zona C es aeropuerto. Entonces yo os recomiendo 100% A, B. Si no tienes esta tarjeta ahí, tienes que pagar día a día. Un viaje era... ¡Iván! A ver, si tenías que pagar un ticket, ¿cuánto era? 3,80 creo. ¡Hala, ala, tanto no! Sí. Yo creo que era 1,70, ¿no? Suerte. 2,70. Da igual. Aquí, HCD móvil, 2,80 eso. 2,80. 2,80 eso todo. Vale, pues graciñas. No. Pues eso. ¡Alojamiento! Yo vivía en los apartamentos Hoas. Helsinki está repleto de Hoas. Son apartamentos para estudiantes. Yo, que entraba en enero, me apunté en octubre-noviembre. Yo quería estar en Pasila, que es donde estaba Hagia Gelia, y me dieron en Canelmaki. Al principio me rayé muchísimo porque tenía que coger un tren y todo, que estaba a 5 minutos en tren. Sí, pasa cada 6 minutos, que es como una vía besa en Pamplona, autobús, en el resto de España. Sí, en verdad, que conocí a la gente que conocí gracias a eso. Bastante, si no, es la suerte de entrar en Hoas, pero hacerlo con tiempo. Yo pagaba 400 y poco al mes, compartiendo un baño. Tres personas. Pasamos al bloque. Gente. ¿Cómo conoces gente en un Erasmus? Es que de todas las maneras. En la residencia, tus compañeras de piso o de pasillo, en el tren, en la universidad, en las clases. Bueno, solamente por eso de que la gente quiere conocer gente, ya vas a conocer gente. También grupos de WhatsApp. Os van a meter en un montón. Veréis, vais a estar en 4.000 grupos. Y si no, preguntar. Oye, grupo de Canelmaki, grupo de Hagia Gelia, ya veréis. Actividades. Hay mogollón de ofertas de actividades. La Aponia, yo la cogí todo el viaje de una semana a la Aponia con la universidad. La verdad que estaba muy bien organizado. Porque tienes tus actividades, tus horarios, los cottage, que cogerlo todo por tu cuenta es un poco caótico. Entonces yo lo recomiendo por Hagia Gelia. Una recomendación, que os descarguéis la app Aurora. Es para ver el porcentaje de auroras boreales que tenéis cerca vuestra. Que yo, por ejemplo, tuve la mala suerte de no ver en la Aponia. Pero las vi en Helsinki. Al lado de mi casica. Puse el vídeo en un Helsinki Dayaris, no me acuerdo cuál. Al lado de mi casa. Literalmente al lado. O sea que no os rayéis, no os preocupéis. Cuando menos os lo esperéis, aparecerán en el cielo. Pero descargaros la aplicación porque viene muy bien. Es que es brutal. Os recomiendo alquilar patines. Hay un montón de lagos congelados en Helsinki. Y teníamos uno a dos minutos andando. La verdad que los acabas amortizando porque luego los devuelves y te dan dinero. Yo los compré por 22 euros. Y me dieron 10 euros. Tú vas a una pista de patinaje y alquilar unos patines. Te cuesta unos 5 euros. Que está muy bien si quieres ir una vez. Al final nosotros fuimos mogollón de veces con nuestros patines. Los llevábamos en la mochila. Y al final los acababas amortizando de sobra. Os voy a hacer como una recopilación de nombres. Pero veros en mis Helsinki y Dayaris para enteraros mejor de todo. Clases y asignaturas. Las clases se evalúan del 1 al 5. Si tenéis un 4, no habéis suspendido. Que no cunda el pánico. Un 4 es aprobadísimo. Increíbles. Súper prácticas. Obviamente son todas en inglés. Exámenes tuve 1. Bueno, es que tampoco puedo contaros mucho de aquí. Depende de lo que vayáis a estudiar. Porque quería que fuera este vídeo. Que he estudiado. GAM. Grado of Applied Management. Pero me da que no va a ser este vídeo. Porque se está alargando mogollón. Las asignaturas que yo cursé en Finlandia. Son las asignaturas que se adaptaban a mi carrera. Successful Events. Events Management. Ambas relacionadas con todo lo que tiene que ver. Para planificar a la hora de organizar eventos. Todo con incluso empresas reales. Tuvimos que hacer proyectos. Y muy guay. Crear Visual Design. Diseñar un logotipo para una empresa finesa. Que quería cambiar su actual logotipo. Aquí toquiteas un poco de Photoshop. La verdad que muy guay. CRM. Que la verdad que fue la que más aprendí. Customer Relationship Management. Tuvimos tres ponentes. Tres exposiciones orales. Tres CRM. Salesforce. HubSpot. Y Microsoft Dynamics 365. Building Communication Competence and Confidence. Muchos trabajos por parejas. En grupos. Llegan a confianza también sobre ti mismo. Bueno. Este vídeo me va a costar editarlo. Solo del tiempo que me he pegado hablando. Media hora hablando. O sea, es que... Y está mi abuelo mirándome. Yo creo que tiene que estar flipando. Aquí despido el vídeo. Un besiño muy grande. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos próximamente. De verdad que nos vemos, nos vemos, nos vemos.